amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en burlington el día de hoy vamos a regalarles un vídeo a los hombres ok ya ven que siempre andamos grave grave para nosotras y los hombres se nos olvidan así que el día de hoy vamos a mirar qué es lo que tienen para ellos filas en tamaño 8 solamente 27 dólares aquí veo algo tome que son así y no me digan que van a ser de mujer estos son no parece que si son son de mujer 30 dólares se tenían que colar los de mujer ahí creo que éstos ya los miramos la vez pasada que nos vimos aquí son de la marca ralph laurin tamaño 10 por 30 dólares aquí veo algo muy pero muy colorido son de la marca puma 9 y medio y vean nada más cuánto color 35 dólares por estos darle para acá a ver qué más nos encontramos nike estos son chanclitas en tamaño 7 donde las ponemos para mirar el precio que lo tiene aquí 15 dólarito solamente muy pero muy baratas nike 50 dólares por estos y son en tamaño 7 me gusta la combinación de colores está muy bonita algo en café que son calvins tamaño 8 38 dólares por estos mis amigas vean botitas nike están muy hermosas y aquí tienen el precio es de 30 dólares como en un color mostaza como más de adentro como es súper peludito y estos estaban no se mira el precio anterior pero es de 32 dólares ya rojo negro y blanco me encantó eso nunca había mirado así que estuvieran peluditos súper calientitos otras chanclitas 13 dólares por estas venezol en tamaño 13 de la marca náutica creo que ese es el tamaño más grande que he mirado por aquí náuticas rojo con negro tamaño 12 en 30 dólares otros tomis 8 y medio por 35 dólares ven estos pumas que les digo si están llegando en colores así muy fuertes pero están bonitos 40 dólares pantuflitas y más pantuflitas como estas peluditas de la parte de adentro son bear paws 20 dólares es lo que nos están pidiendo por esas y estas de la marca chiva en 27 dólares chanclitas mis amigas les digo que nunca dejaron de llegar aquí está seca en 20 dólares todas plásticas yes en tamaño 11 22 dólares por esas en otras en verde de la marca seca 20 dólares náuticas con amarillo 10 dólares solamente esas ya las miramos kelvin en 20 y luego están las de pata de gallo así de la marca yes todo secado estas son de 20 dólares también y en café entramos en la sección de travel kits tienen de la marca timberland 15 dólares por estos los tienen parece que dos de esos de los del pingüinito que ya les enseñé el otro día pongan una de doble cierre de la marca yes que está bonita esta es de 19 dólares me gusta esto que tiene doble cierre aquí tienen otras pero estas son de la marca avenge en azul solamente 10 dólares y parece que las tienen en este otro color también y este y en gris y que hay que explicarle a mis amigas esto también va a ser un gris voló ya miramos una de estas o más bien una de mis clientes esta de este llevó esta que es de 17 dólares y voy a enseñarles las carteras de hombre pero está llenísima en esta sección ahorita está muchísima gente ahí mis amigas así que vamos a mirar un poquito de cosas de casa y seguimos con lo de hombre 15 dólares por este vean qué bonito es un reindeer y estas velitas están hermosas me encantan 13 dólares por esta creo que ahorita todos van a regalar carteras por eso es que está llenísimo ahí un elefante en 13 dólares vean esos compañeros ahí relajándose me imagino que están mirando la caída del sol o el amanecer 13 dólares por ese aquí tienen este 10 dólares otro elefante muy bonito de madera no está nada de pesado este es de 13 dólares vean los corazones el color dorado vamos a dejar este ahí arriba 13 por este y este va a estar un poquito más carito 20 dólares pajaritos en 7 dólares creo que son los que se les mete poppery ahí en la parte de abajo para que huelan bien rico un gato meditando lo tienen en dorado y en plateado 7 dólares solamente ay mis amigas está lleno vean nada más esta me llamó la atención por lo brillosita que está de 10 dólares por fin nos dejaron el pasillo libre Tommy Hilfiger en un cafecito creo que estas son de 17 dólares ya más o menos no sabemos el precio tienen 3 de esas Calvin así igual 17 dólares yes un color muy mate igual mis amigas las he mirado creo que en 17 ni siquiera tiene el precio esa aquí tienen otra Calvin igual por el mismo precio de 17 dólares Chamberlain este es de 15 vean este de Chamberlain en piel genuina también 15 dólares aquí tienen un relojito no se quieren quedar las cosas de la marca Beverly Hills Polo en 18 dólares oh aquí encontré una Michael Kors vean en negro es de 20 dólares la voy a echar al carrito Tommy Hilfiger 17 dólares en café y dice que es de piel mis amigas dice leather así que supuestamente es de piel 13 dólares por esta guess vean tienen otra de la marca Michael Kors en negro que veo aquí en la parte trasera Calvin 17 dólares Columbia está súper barata en 13 dólares y aquí abajo pues está lleno de más carteras creo que este es igual que el que acabamos de mirar hace ratito otra Tommy otra Tommy con letritas 17 dólares ya saben guess pero este es un poquito diferente vean esta nada más dobla así se siente como que cierra como con un imán 13 dólares por ella está bonita ¿verdad? y aquí abajo ya que andamos hasta el piso veo otra guess que es así tiene un leoncito aquí en la parte de enfrente me imagino que va a ser de 13 dólares mis amigas como pueden ver ahí le arrancaron la etiqueta aquí me encontré otra de la marca Michael Kors esta Kenneth Kohl Reaction dice Handcrafted Leather y también le arrancaron el precio camisas para hombre vean encontramos esta en un color hermoso manga larga pero está bien ligerita nada de gruesa 22 dólares por ella guess blanco con negro 17 dólares por esta y de la parte trasera es así 15 dólares por la Calvin Jeans en azul en baby blue 13 dólares pero esta es de la marca Tahari está con un cuellito de esta marca saben que ni siquiera el precio tiene de los pica piedras en 7 dólares solamente Windbreaker de la marca Tommy Hilfiger 30 dólares por él vean ese color tan bello otra Michael Kors manga larga 22 dólares aquí tienen otra Michael Kors en colores tan diferentes 22 dólares también a ver esta rayadita que es tiene mota este es de 9 dólares la hojita ahí la tiene mis amigas maybe yard vean este tiene rosa y si es de hombre en 25 dólares aquí tienen una navideña Michael Kors en blanco este es de 17 dólares Beverly Hills Polo amarillo en mediano por solamente 9 dólares otra de Michael Kors 22 dólares aquí tenemos una Tommy en 25 aeropostal pero vean esas letras mis amigas son de 13 dólares esta o es de 13 dólares el señor Bob Esponja y su mejor amigo en 7 dólares y aquí está el Bart Simpson en solamente 8 vean esta también media rara en 8 dólares mis amigas aquí en Burlington nunca hemos mirado pantalones de hombre vamos a mirar a ver qué es lo que tienen ok 30 dólares estos vean ya los tienen rebajados de 35 solamente los 30 son de la marca son de la marca Calvin en tamaño 32 32 estos son en 42 ah no son 32 mexicanos nada más que no tienen el precio smoke rash 17 dólares por estos la verdad nunca nunca había mirado pantalones aquí 15 dólares por estos 19 de la marca Levi's estos son en 32 38 y son así en gris ride empire en 32 también ya me empecé a trabar 20 dólares por estos vean nada más que cosas public supply es la marca forever 21 de 15 dólares estos que dicen good vibes 17 dólares por ellos con razón que bueno que no había mirado pantalones aquí porque la verdad no me ha gustado ninguno de los que miraron están medio raditos verdad vean como más para muchachitos 13 dólares por esos y que tienen estos de 34 30 son stretch y son de 15 dólares a ver vamos a ver si así rapidito encontramos unos de marca estos son south en 17 dólares a ver si encontramos un calvin un cami un 10 ya de perdida pero al parecer no vean nada más 16 dólares que diferentes 15 dólares por estos y si son como para pura muchachada mis amigas la verdad a lo mejor si de repente si llegan pero tiene que buscarle uno verdad bueno vamos a mirar este bracito y nos vamos antisocial esta está perfecta para mi esposo y para mi de 6 dólares estas son de 17 dólares y son 10 no había mirado vean otra 10 en 17 dólares en mediano ahí se coló un vestidito de princesa vean nada más en tamaño 6x 22 dólares por ella y este es seca en 20 bueno mis amigas gracias por haberme acompañado un placer siempre estar aquí con ustedes nos miramos hasta la próxima un abrazo para todas que el eterno me las bendiga adiós mis amigas les iba a cortar ya el video pero ya que el niño vean para atrás está súper grande entra aquí es la entrada apenas pero corre todo así hasta la parte de enfrente y las registradoras están hasta allá así que vamos a mirar a ver qué encontramos aquí por mientras en la línea ok Tommy help figure y el precio lo tiene por abajo fancy de Jessica Simpson en 25 dólares 15 por el Tommy chiquito delicious en solamente 20 dólares ahí vamos poco a poquito vamos avanzando ven estas hermosuras 4 dólares por esta esta bonita una diadema vean en 5 dólares y aquí tienen las toallitas faciales en 6 dólares son 4 paquetitos en estos para los budis si trabajan les digo porque yo los he comprado no tienen el precio pero son súper baratos estos en 6 dólares carteritos carteritas y más carteritas una de la marca Nike que es solamente 10 dólares así es de la parte de adentro a mí parece que aquí tienen otra que es así más alargadita en 13 dólares y este es así tienen antenas mágicas que agarra todos esos canales quién sabe si será cierto 12 dólares por estas juguetitos y más juguetitos libritos caché a mi niña leyéndole un libro a un perro mis amigas 5 dólares por esta cómo me hizo reír lo tenía acostadito tapado y le estaba leyendo un libro esto es de 3 dólares ¿qué es esto? vean ajo 6 dólares ajo y perejil qué rico suena muy sabroso desodorantes de la marca All Spice 5 dólares tienen un poquito de todo aquí para rasurarse o quitarse sus vellitos faciales no tiene el precio tienen este otro también en 6 dólares y aquí abajo tienen los boxers de Ralph Lauren en 25 dólares me encanta mirar lo que tienen en la línea siempre calzoncillo de Haynes en 10 dólares boxers pero estos son sueltos de Tommy Hilfiger en 20 dólares aquí veo unos Michael Kors en 17 estos son en tamaño grande camisetas vamos a ver es el paquete de 3 camisetas y luego 3 calzoncillos o boxers esto me gusta me encanta que vengan así en paquete 25 dólares aquí tienen más carteras 13 dólares por esta de la marca aquí es Calvin en 17 otra de la marca aquí es en 13 está lleno de carteras aquí la verdad a ver estas es Michael Kors camuflajeada 20 dólares mis amigas aquí nos podemos quedar en la línea creo que vamos a tener que hacer un video de puras cosas de línea lentecitos estos son en más 2 el aumento 10 dólares para hacer ejercicio ay no no hay que mirarlo porque luego me voy a sentir remordimiento 20 dólares por estos siempre digo es que están súper ocupadas ok mis amigas ahora sí las dejo ok adiós